Hoy vamos a hablar de algo que está generando mucha expectativa en México, el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum. La virtual presidenta electa ha revelado a los siete primeros integrantes de su equipo de trabajo, y déjenme decirles, son nombres que prometen un futuro muy interesante para nuestro país. En este video vamos a conocer quiénes son, cuál es su trayectoria y qué podemos esperar de ellos en los próximos seis años. Así que, si quieren estar al tanto de los líderes que dirigirán las políticas y transformaciones más importantes de México, ponte cómodo y disfruta del video. Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa de México, ha anunciado a siete integrantes clave de su futuro gabinete en un evento realizado en el Museo Interactivo de Economía en la Ciudad de México. Este equipo, compuesto por figuras con amplia trayectoria y experiencia, está comprometido con la prosperidad compartida y el humanismo mexicano, principios fundamentales que guiarán la administración de Sheinbaum. Y a continuación, presentaré una breve reseña de cada uno de los hombres y mujeres que trabajarán de la mano con Sheinbaum y sus respectivos currículums. Marcelo Ebrard, secretario de Economía. Marcelo Ebrard es un político y diplomático mexicano con una destacada carrera en el servicio público. Ebrard ha ocupado diversos cargos de relevancia, incluyendo jefe de gobierno de la Ciudad de México entre 2006 y 2012 y secretario de Relaciones Exteriores en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Durante su gestión en la Secretaría de Relaciones Exteriores, Ebrard se destacó por su manejo de la política exterior y la gestión de la pandemia de COVID-19. Su nombramiento como secretario de Economía refleja la confianza de Sheinbaum en su capacidad para impulsar el desarrollo económico del país. Rosaura Ruiz Gutiérrez, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación. Rosaura Ruiz Gutiérrez es una reconocida académica y científica mexicana. Con una sólida formación en biología y una larga trayectoria en la investigación, Ruiz Gutiérrez ha ocupado diversos cargos académicos, incluyendo la dirección de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha sido una firme defensora de la educación y la ciencia como motores del desarrollo social y económico. Como responsable de la nueva Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, su misión será fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en México, elevando al Colegio Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, CONACIT, al rango de Secretaría de Estado. Julio Verdeguez Acristán, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural. Julio Verdeguez Acristán es un experto en temas agrícolas y rurales con una vasta experiencia en desarrollo rural y políticas públicas. Ha trabajado en organismos internacionales como la FAO, donde ha sido representante regional para América Latina y el Caribe. Su enfoque en la sostenibilidad y la inclusión social ha sido una constante en su carrera. En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Verdeguez tendrá la tarea de impulsar el desarrollo agrícola sustentable y mejorar las condiciones de vida en las zonas rurales de México. Ernestina Godoy, consejera jurídica. Ernestina Godoy es una destacada abogada y política mexicana con una sólida trayectoria en la defensa de los derechos humanos y la justicia. Anteriormente, fue titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, donde implementó importantes reformas para mejorar el sistema de justicia penal. Como consejera jurídica, Godoy se encargará de asesorar al gobierno en asuntos legales y garantizar que las políticas públicas se implementen conforme a la ley. Juan Ramón de la Fuente, secretario de Relaciones Exteriores. Juan Ramón de la Fuente es un médico y académico de renombre, exrector de la UNAM y exsecretario de Salud de México. Su carrera se ha destacado por su compromiso con la educación, la salud pública y la diplomacia. De la Fuente ha representado a México en diversos foros internacionales, incluyendo su papel como representante permanente de México ante la ONU. En la Secretaría de Relaciones Exteriores, su objetivo será fortalecer las relaciones internacionales de México y promover los intereses del país en el extranjero. Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Alicia Bárcena es una bióloga y diplomática con una extensa carrera en organismos internacionales, incluyendo la CEPAL, donde se ha desempeñado como secretaria ejecutiva. Bárcena ha sido una firme defensora del desarrollo sostenible y la lucha contra el cambio climático. Como titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, su misión será implementar políticas ambientales que protejan los recursos naturales de México y promuevan el desarrollo sostenible. Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda y Crédito Público. Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, continuará en su cargo en el próximo sexenio que comenzará el 1 de octubre de 2024, según anunció Claudia Sheinbaum. Nacido en la Ciudad de México en 1948, Ramírez de la O es un destacado economista con estudios en la Universidad de Cambridge y la UNAM. Ha sido conferencista en universidades de renombre mundial y ha trabajado en organismos internacionales como el Comité Reinventing Bretton Woods y la Comisión para la Cooperación Ambiental del TLCAN. En el sector privado fue consultor y director de análisis en Ecanal y ha publicado alrededor de 40 investigaciones sobre temas económicos clave. Desde julio de 2021, Ramírez de la O lidera la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, donde ha trabajado en consolidar el proyecto económico del presidente AMLO. Claudia Sheinbaum destacó su aceptación para continuar en el gabinete, resaltando su reputación y capacidad para mantener la estabilidad económica de México. El presidente López Obrador lo considera un servidor público ejemplar y una figura confiable en el ámbito financiero. La reacción del mercado ante la elección del gabinete de Claudia Sheinbaum fue mixta. El peso mexicano se apreció ligeramente, avanzando un 0.40% y situándose en 18.35 unidades por dólar. Esto refleja una confianza moderada en los nombres anunciados y en la estabilidad económica que podrían traer. Por otro lado, el Índice de Precios y Cotizaciones, IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores, tuvo una reacción menos positiva. El IPC registró un retroceso del 0.65%, cerrando en 52.987.84 puntos. Esta caída sugiere que, aunque hay confianza en la estabilidad económica a corto plazo, existen preocupaciones o incertidumbres en el ámbito bursátil sobre cómo las políticas del nuevo gabinete podrían afectar a las empresas y al mercado en general. En resumen, mientras el peso mexicano mostró una leve apreciación indicando confianza en la estabilidad económica, la Bolsa de Valores reflejó una mayor cautela por parte de los inversionistas. Por lo que, en conclusión, el nuevo gabinete de Claudia Sheinbaum está compuesto por individuos altamente capacitados y con una vasta experiencia en sus respectivos campos. Su designación refleja un compromiso con la austeridad republicana y el servicio al pueblo, siguiendo el legado de Andrés Manuel López Obrador. Con este equipo, Sheinbaum busca continuar avanzando en las políticas de desarrollo económico, justicia social y sostenibilidad ambiental, enfrentando los desafíos que México afronta en el siglo XXI.